La primera edición del Festival Mónera, realizado el sábado en el Parque Explora, sorprendió a León, pero no precisamente de forma positiva. La cancelación de las bandas estelares a pocos días del evento y luego el día mismo, así como notables fallas en la organización, causaron una ola de descontento. La recepción se vio reflejada en el número de asistentes y en las múltiples publicaciones de fotos, videos y comentarios en redes sociales. La primera edición del Festival Mónera El proceso de revolución Sin embargo, varias personas expresaron que no les contestaban. Por fin, se tocó el tema. La dirección asume la responsabilidad del Festival y deslinda todos sus proveedores de los hechos. Lamentamos la molestia de los asistentes, y los hechos de violencia durante el festival. Se realizará el reembolso correspondiente de forma ordenada, motivo por el que solicitamos su apoyo para poder realizarlo exitosamente, publicaron. El equipo expuso previamente que dicha dirección estuvo a cargo de Ernesto Andoni Varela Torres y Luis Martín Padilla Núñez, a quienes corresponden los teléfonos proporcionados para atender a las personas que desean su reembolso, 4.774.480.707 y 4.775.782.119, respectivamente. En la reciente publicación, volvió a proporcionarse el primero. Entre los comentarios en el comunicado, algunos se quejaron de que aún no responden a las llamadas, a lo que se les respondió que sería en el transcurso de la tarde. Para las personas que son foráneas, se les respondió, es necesario tener tu boleto para verificar tu código de barras, estén pendientes de la página donde publicaremos los métodos de reembolso. En el caso de los food trucks, se les pidió estar pendientes. Así que, por lo pronto, los interesados deben armarse de paciencia para recuperar su inversión. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!